Buenos días niños y niñas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Hoy vamos a ver orden de números naturales del 0 al 19. En esta actividad vamos a usar tres símbolos que son un poquito nuevos para ustedes. El mayor que, menor que, igual que. ¿Para qué sirven estos símbolos? Estos símbolos sirven para saber si una cantidad es mayor que la otra. Yo lo hacía de una forma un poco sencilla. Yo me imaginaba donde está el ojito de lagarto, era donde iba siempre la cantidad que va menor. Y donde está abierta la boca, siempre va la cantidad mayor. Y el igual que es cuando ambos números son iguales. Si yo tengo, por ejemplo, cinco elementos de un lado y del otro lado también tengo cinco elementos, va el igual que. Es posible comparar dos números y determinar cuál es mayor o menor que el otro o si son iguales. En este ejemplo vamos a contar las velas. Tenemos tres ejemplos. Empecemos por el de las velas. Dice que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Del otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En este caso, el número seis es menor que siete. Entonces, vamos a colocar el signo. ¿Qué símbolo es? Menor que. Muy bien, recuerden que la puntita siempre va donde hay menos cantidades. Luego tenemos globos. Vamos a contar el primer grupo. Dice que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el otro conjunto hay uno, dos, tres. En este caso, seis es mayor que tres. Siempre nos referimos a la primera fila, la que está a nuestro lado izquierdo. Entonces, como seis es mayor que tres, vamos a utilizar el signo mayor que. También podemos utilizar nuestras manos, poniéndolas en la cintura, se forma un signo menor que y mayor que. Si es mayor que, es nuestra mano derecha. Y si es menor que, es nuestra mano izquierda. Dese en cuenta que son iguales. Si ustedes observan el símbolo mayor que y su mano derecha, le da la misma forma, al igual que menor que. Y en el último ejercicio tenemos dos regalos de un conjunto y dos regalos del otro conjunto. En total, esto sería igual que. Porque en ambos conjuntos tenemos la misma cantidad de elementos. Vamos a hacer una resolución de conflictos. Alexander y Nicolás cuentan las canicas que tienen cada uno. ¿Quién tiene más canicas? A ver, me voy a contar. Alexander tiene una decena de canicas. ¿Ustedes se acuerdan cuánto era una decena? Mira, eso ya lo vimos. Muy bien, eran diez unidades. Tenemos cinco más cinco, diez. En este caso, Alexander tiene diez unidades. Una decena de canicas. Nicolás tiene una decena de canicas y seis unidades. ¿Cuánto será una decena de canicas y seis unidades? Son dieciséis. Muy bien. En este caso, vamos a utilizar el signo. ¿Qué signo era? El de la manito izquierda. A ver, ¿qué signo hacía? Menor que. ¿Por qué diez es menor que dieciséis? Muy bien. También nosotros podemos trabajar con actividades de abaco. Si ustedes tienen en casa, lo pueden usar. Si ustedes observan, en el cuadro rojo tenemos el uno. Recuerden que la D es decena. Y la U es unidades. Las unidades van desde el cero al nueve. Las decenas van del uno al nueve. En este caso, si tengo una decena y tres unidades, es el número trece. Lo vamos a hacer con dieciséis. Que tengo una decena, seis unidades. En este caso, trece es menor que dieciséis. Entonces, utilizamos el signo menor que, el que podemos hacer con nuestra mano izquierda. El siguiente ejemplo es el mismo, pero es invertido. Ponemos primero dieciséis unidades y al lado ponemos trece unidades. En este caso, dieciséis es mayor que trece. Vamos a utilizar el símbolo mayor que, que es el que realiza nuestra manito derecha. Muy bien. Acá tenemos una actividad que ustedes van a realizar en casa. Tienen cuatro ejemplos. Y yo les doy aquí una ayudita. El mismo ejercicio que tenemos anterior, ustedes lo llevan aquí para que relacionen un poquito cuando utilizar el menor que, cuando utilizar el mayor que. El igual que, ya sabemos cómo lo podemos utilizar, ¿verdad? Ese es un poquito más fácil que los otros dos. Para podernos ayudar en realizar estas actividades de mayor que y menor que en casa, podemos hacer como la boquita de cocodrilo, usando dos palitos de helado, pueden ser dos lápices de colores, el material que usted tenga en casa. Puede ser incluso cartoncitos que ustedes recortan a la medida para que puedan hacer. Y en vez de ojitos, solo le pueden hacer un puntito con lápiz de color, con pluma, marcador. Colocándole el nombre de que trata cada palito, mayor que y menor que, para que usted se pueda guiar en realizar sus actividades. Y esta ha sido nuestra clase por el día de hoy. Espero que les haya gustado y espero que la puedan realizar. Y si tienen algún inconveniente, ustedes le dicen a su mamita o a su papito que me escriba, para yo poderle ayudar. Los quiero mucho y nos vemos con Matemáticas el día miércoles. Bye.